Bienvenidos a todos los que se han conectado el día de hoy, bienvenidos como les comentaba al taller de Comercial y Marketing que ofrece la locura inmobiliaria. En esta oportunidad del primer taller, vamos a tener dos talleres, el 9 y el 12, que es el segundo taller. En ese primer taller nos acompaña Luis Miranda, de la empresa de la agencia Smart Brand, que es una agencia de publicidad y tecnología especializada en la mejora de performance e implementación de proyectos de negocios orientados a la innovación y automatización. Él va a compartir con nosotros en un momento su experiencia en todo lo que son campañas en el rubro inmobiliario, en este caso, que va dirigido a la participación en feria. Y también vamos a revisar un poquito todas las novedades que ya les hemos venido presentando en lo largo del mes, que trae ahora la Feria de Locura Inmobiliaria. Nos acompaña también hoy Karina Damián, que justamente es la que ha enviado todos los cambios y mejoras que ahora tiene el portal. Karina es Jefe de Desarrollo y Negocios Digitales, ya algunos la conocen, nos hemos estado reuniendo con ella y algunos clientes. Y también nos acompaña Camila Vargas, ella es asistente de marketing y ella nos va a contar todo el mix y las novedades en cuanto a las campañas que tenemos preparadas para esta feria, para asegurar el éxito de todos ustedes en esta décimo sexta Feria de Locura Inmobiliaria. Y como siempre también nos acompaña por ahí en el backstage, Tania, es la asistente para eventos y ferias, ya ella también la conocen, no se acompañaba antes. Gracias nuevamente por conectarse, sé que todavía esta modalidad no nos permite reunirnos como estábamos acostumbrados a conversar en las reuniones previas a todas las ferias que realizábamos, pero ya poco a poco mantenemos siempre el contacto y esperemos ya volver a reunirnos. Entonces, para iniciar este evento les voy a contar un poquito las ideas centrales de la feria, como saben vamos a arrancar ya el lunes 14, miércoles, perdón, el miércoles 14 de julio hasta el miércoles 28 de julio, que lo vamos a agarrar justamente el primer día de feriado para que nos sirva como un domingo, ya está el doble efecto del 25, que es domingo, y el 28. Vamos a tener ese doble casi domingo ahí para poder aumentar la cantidad de contactos y cotizaciones y separaciones. Va a ser un día en que vamos a poder aprovechar para las separaciones de feria. Los días centrales, justamente por eso ven ahí el nombre de la feria, no son los tres días centrales, sino que aprovechando la coyuntura van a ser seis días, van a ser los días de locura inmobiliaria, van a ser desde el 23 hasta el 28. Y eso es lo que van a ver también en las gráficas que vamos a estar moviendo. Vamos a aprovechar los días centrales para que ya los interesados se acerquen a la caseta de ventas, hacer valida las promociones que ustedes van a estar ofreciendo en feria. Como siempre, en esta ocasión también contamos con los cinco principales bancos, ellos igual que en Nexo, van a tener el landing de exposición con todos los proyectos que ellos, en este caso, financian. Y además tenemos una campaña en paralelo con ellos, con todas las promociones y ofertas que van a estar dando en cuanto a tasas, a financiamiento, para poder concretar la otra parte de un crédito hipotecario. Igual contamos con la participación del Ministerio de Vivienda y el Fondo Mi Vivienda en diversas actividades y también charlas dirigidas al cliente final, que también se las vamos a ir enviando a ustedes para que inviten a sus clientes y sepan cómo sacar un crédito con un banco, con otro banco, o los bonos que ofrece en este caso el Ministerio de Vivienda, que en este caso ustedes también cuentan con productos dentro de la cartera del Fondo Mi Vivienda. ¿Ya? Entonces, ahora sí arrancamos con la parte potente de la feria que hemos estado presentándoles, comentándoles, toda la transformación digital que ha tenido la feria para mejor. Y como les comenté, lo va a presentar Karina Damián, es Jefe de Desarrollo y Negocios Digitales. Karina, te dejo la pantalla. Bueno, eso es un poquito lo que ya lo habíamos estado comentando, que ya Karina nos va a dar el detalle de qué se trata todas estas mejoras. Del botón live, el chatbot, el tema del personalamiento de leads, ella nos va a contar el detalle. Si tienen preguntas, cualquier pregunta nos la pone por el chat, yo las voy a ir respondiendo a cualquiera del equipo. Ya, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Entonces, como decía Sara, yo voy a explicar todas las mejoras tecnológicas que estamos implementando en esta feria. Son tres mejoras, el chatbot, vía WhatsApp, el perfilamiento de leads y el botón live. Les voy a explicar cada punto en detalle. Primero, empecemos con lo del chatbot. Para el chatbot, estamos agregando en el home de locura inmobiliaria un acceso a WhatsApp. Cuando el cliente le dé clic, va a aparecer esta ventana donde puede ingresar el correo, nombre, apellido, teléfono, DNI. Y cuando ingrese esta información, nosotros ya lo vamos a abordar como un lead nuestro. Eso lo va a redirigir ya al chat. Acá les voy a explicar más o menos cuáles van a ser las preguntas que este chatbot va a estar orientado a ayudarles a las personas a poder encontrar el inmueble, a facilitarles la búsqueda. Hola, quiero aprovechar las ofertas de locura inmobiliaria para comprar un inmueble. Ok, el mensaje automático va a mandar una respuesta de bienvenida y una presentación de la feria. Entonces, en principio, les vamos a decir, para ayudarte mejor en tu búsqueda inmobiliaria, debes responder seis preguntas básicas. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Qué preguntas van a ser? ¿Qué tipo de inmuebles estás buscando? ¿En qué ciudad o distrito estás buscando? ¿Cuál es el rango de precios? ¿Fecha de entrega? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántas habitaciones? Esas son las preguntas básicas. Luego el chatbot les va a decir gracias. Y bueno, hay algunos clientes como que no les gusta responder muchas preguntas. Para ellos les vamos a preguntar si desean ingresar más información o si con eso les basta para ver los resultados. Si le dan en la opción 1, le vamos a habilitar cuatro preguntas más. Que es ¿Qué áreas comunes estás buscando? ¿En cuánto tiempo deseas adquirir tu inmueble? ¿Cómo piensas financiar tu propiedad? ¿Cuentas con una cuota inicial para tu compra? Y listo. Con esto ya este chatbot se conecta con nuestra base de datos y le muestra las opciones que coinciden con los datos que ingresó a la persona. Puede ser que digamos que sean muchos proyectos para que se vea bien en el WhatsApp lo que vamos a hacer cuando es cuando esa búsqueda son varios proyectos. Entonces va a mostrarles una sola URL en donde le va a redirigir al locura inmobiliaria con todos los resultados de la búsqueda. Pero igual va a tener como una numeración por cada uno de los proyectos para que el usuario lo pueda asociar y luego seleccionar qué proyecto le gustó. Y enseguida le va a mostrar, ¿quieres contestar o dejar algún contacto en alguno de estos proyectos para que ingrese lo que le ha gustado? Y bueno, si luego de ello dice, ok, me gustó el proyecto 5. ¿Sí? María, disculpa que te corté un montón. Si te puedes separar un poquito el micro porque está haciendo... A ver. Ok. ¿Ahora sí? Ahí está. Ya. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Deseas contactar con un ejecutivo? Yo, sí, ok, si dice, deseo contactarme con un ejecutivo, entonces le va a mostrar el link de WhatsApp para contactarse con la inmobiliaria. Y con esto ya registraría el lead de la inmobiliaria, ¿no? Tal cual se hace por el canal normal, pero va a ser un lead tipo bot. Eso es con respecto a lo del chatbot. Ahora les voy a explicar lo del perfilamiento del lead. Estamos implementando en locura inmobiliaria que al momento de cotizar, automáticamente se consulte la información de riesgo crediticio de la persona, ¿no? En el envío de la cotización se agregará el nivel de riesgo y la conclusión, ¿no? Ese es un ejemplo, por decir, ¿no? Datos de cliente, ¿no? Es tal cual como les llega el PDF de la cotización a la inmobiliaria, pero le estamos agregando evaluación de riesgo crediticio, ¿no? El nivel de riesgo y la conclusión para que puedan ubicar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? De cada mil personas, un riesgo moderado con este score, se espera que 135 calles incumpla con 60 días de retraso en sus pagos. Bueno, esto es lo que es perfilamiento del lead. Entonces, ahora van a tener un lead, pero ya perfilado, ¿no? El proceso se mantiene, ¿no? Solamente estamos agregando más información. Y el último punto es el botón live. El botón live, al nivel, en cada proyecto, estamos agregando este avatar, ¿no? De hola, te ayudo, de locura inmobiliaria, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es permitir el enlace en vivo entre el cliente inmobiliario y el ejecutivo de ventas de las inmobiliarias, mejorando el tiempo de respuesta. ¿Ok? Cuando un cliente le da clic en este avatar, se va a mostrar este formulario. Este formulario que el usuario va a poder ingresar su correo, sus nombres, sus apellidos, su teléfono y su DNI. Y al dar clic, este lead se va a guardar un lead pero tipo videollamada, ¿no? Al dar clic en este formulario, cuando después haya llenado los datos, le va a mostrar esta ventana que en principio es un chat, ¿no? Cuando el cliente ingrese, por ejemplo, en este caso, ¿no? Buenas tardes, me interesa este proyecto. Esto le va a llegar al ejecutivo, ¿no? De la inmobiliaria y cuando le responda, buenas tardes, haga clic en el ícono de video y gustoso lo atenderá. Cuando le responda, ahí se activarán los botones de llamada o videollamada, ¿no? El cliente puede hacer tanto una llamada o una videollamada. Si le da clic en la videollamada, ya se contacta, se hace la videollamada entre el agente y el cliente. Eso es lo del botón live. Y bueno, eso también nos va a ayudar a acercar al cliente con el agente, ¿no? Y esas son las mejoras que hemos implementado para esta feria. Y gracias a todos. Buenas tardes. Buenísimo, Karina. Ahí en el chat hay una pregunta. No sé si la puedes responder, no entiendo mucho lo del tema. Sara, no sé si son todos, pero no se te escucha muy bien. Ah, perdón. Me avisa si ahora se escucha bien. ¿Ahora sí? Ya, sí, yo te escucho mejor. O así de repente, tú dime. Mejor así. Ya, dale. Me estás rato, no la escuchaba bien a Karina. Ya, entonces, Karina, ahí justo hay una pregunta en el chat sobre el orden numérico de los proyectos según el chat. Ahí no... Yo tampoco no ubico esa pregunta. No sé si es que puedan volver a... Moisés, no sé si es que puedas volver a escribir. Especificar... ¿A cuál te refieres? ¿Al botón live o al chatbot? Creo que es el chatbot las opciones que dan, ¿no? Pero... Ah, ok. De repente, si es que te refieres a... ¿En qué orden se va a mostrar? Es un poco aleatorio, ¿no? Pero sí va a mostrar todos los proyectos. En base a los resultados de búsqueda, claro. Así es. Sí, sí vamos a enviar el PowerPoint. Ya, a ver. Justamente para comentarles esas ventajas que hemos presentado. Hemos presentado el tema del chatbot. El chatbot es un canal más de atención que va a tener la feria. Y lo que vamos a tratar de hacer antes de enviarles un lead es poder filtrar o ver el interés del cliente para luego derivar según los resultados de búsqueda las opciones que más calcen con las respuestas del cliente. Eso es para todos. Depende de las respuestas que vaya a dar el cliente y vamos a ir derivando los contactos. La otra es el tema de la central de riesgo. Eso también es un servicio adicional que se le va a dar a todos que ahora en la cotización se va a mostrar cuál es el score que manda la central de riesgos que tiene el cliente que ha cotizado. De esta manera vamos a poder darle prioridad a los clientes que están en caliento, tienen mejor, digamos, score crediticio en la central de riesgo para avanzar con ellos en una futura compra. Y luego está el tema del botón live. Que el botón live, como les habíamos puesto desde el inicio solamente por estar en piloto van a ser para 50 clientes que han sido los primeros 50 clientes que en este caso se han inscrito y han cancelado su participación. Y ya con ellos se está avanzando el tema de la instalación y capacitación para los asesores de venta y instalación dentro de sus hojas de proyecto. La idea de hacer este piloto en feria es que eventualmente esto pase anexo y puedan contar con ese servicio para sus asesores o para sus proyectos. Y ahí ya sería en todos los proyectos que ustedes necesiten y obviamente también en feria. Este es el piloto que estamos lanzando que con su orden nos vaya súper bien y vamos a poder tener este medio más directo para cerrar con los potenciales clientes. ¿No? No sé si por ahí... La central de riesgo vamos a usar estamos trabajando con Equifax. ¿Ya? Voy avanzando entonces con la presentación con Cari, si me dejas compartir. Ok. Ya, buenazo. Entonces, listo. Entonces, esto fue... Y ahí en interno también puedes ir respondiendo de repente algunas consultas, Cari, para que me ayudes con esa parte. Ok. Ahora sí. Listo. Entonces, seguimos con la otra parte que es súper importante que nos ha caracterizado siempre para conseguir el éxito de la campaña que es la potente campaña de comunicación que nosotros hacemos. Y que está basado en un mix de medios que justamente Camila nos va a comentar un poquito. Como dato, que también se los ha comentado en algún momento a ustedes, la pauta que tiene Feria por estos 15 días supera el medio millón de soles en pauta pagada. A eso se le suma todo lo que puede venir, que es bastante... que tiene bastante alcance y que puede superar el millón de soles. Es todo el alcance de la pauta... No de la pauta, sino del rebote en prensa que nosotros conseguimos con las entrevistas, con los vivos que hacemos, con las autoridades, con las notas de prensa. Entonces, todo eso, más la pauta pagada que es superior al millón de soles, es la clave del éxito de la feria. Y ahora Camila nos va a contar cuál es la fórmula de esta feria que se viene. Ya, yo voy a compartir la pantalla. No sé si se ve en pantalla. ¿Sí? Ya. Listo. A ver, yo les voy a contar un poco sobre cómo fue el mix de comunicaciones y los resultados de la feria pasada, que se dio porque siempre nosotros cogemos como indicio la feria anterior para poder tener una buena distribución en la feria actual. Entonces, en base a eso, son los resultados de las encuestas de los leads. Cada vez que una persona entra a la web y deja un lead en feria, le salta una encuesta para saber por qué medio ha venido. En el caso de la última feria de marzo, tuvimos un total de 7.295 encuestados, donde el 85% indicó que venía por medios digitales. Claramente, y esto va en correlación a la distribución que realizamos, donde casi el 80% del presupuesto se destinó a medios digitales en cuanto a Google y Facebook. Y lo restante era más para tele, radio y las vallas. En cuanto a medios digitales, nosotros tenemos un mayor porcentaje de visitas desde Facebook, seguido por Google. Entonces, ahí nosotros tenemos lo que es con los paquetes de redes que las empresas consumen. Nosotros, como marketing, lanzamos varias gráficas y varios medios para que se pueda contactar desde Facebook e Instagram. En los canales de televisión también tenemos un rebote con el spot que se lanza desde el primer día de campaña que corre durante toda la campaña hasta el último día. Y nosotros tenemos un resultado en base a los canales para poder generar la inversión en esta feria que se viene. Lo mismo en radio y en publicidad exterior que hubo un porcentaje de 481 compuestados que respondieron que llegaron por vallas. Ahora, este es un comparativo de la distribución que hemos realizado el año pasado a comparación del 2019. Claramente, el año pasado fue un año atípico donde la mayor distribución que hemos realizado ha sido en medios digitales porque todo el mundo ha estado en casa ha sido una una coyuntura diferente. Entonces, hemos destinado el mayor presupuesto para lo que era los medios digitales. sin dejar de lado, claro, la tele y los medios tradicionales. Para esta feria que se viene, según los resultados que hemos tenido en la encuesta pasada, vamos a destinar el mayor porcentaje, un parecido a la feria anterior que era casi un 80% a lo que es medios digitales. Y sin dejar de lado lo que es televisión, vamos a enviar mailings, siempre realizamos mailings segmentados según distritos, según intereses del cliente para que le llegue una oferta más precisa y se genere un lead más directo. Asimismo, también, como les digo, vamos a estar presentes en medios digitales como en redes sociales y en Google y en YouTube con lo que es Locura TV. Si tienen alguna consulta. Gracias. Buenazo, Cami. Igual esta presentación, para que lo tengan en detalle, sí se la vamos a enviar al correo ahora para que la puedan repasar. Igual, Cami también se queda en interno para cualquier consulta adicional sobre la pauta. Listo. Listo. ¿Me escucha, no? Listo. Entonces, ahora sí invitamos a Luis Miranda. Como les había comentado, él es de la agencia Smart Brand Advertising. Ahí está, justo Luis. Él es director y CEO de la agencia de publicidad y tecnología Smart Brand. Él tiene más de 10 años de experiencia en asesoría comercial en diversos rubros y hoy nos viene a contar sobre alternativas cuando Google Ads o Facebook Ads son insuficientes, ¿no? Que también es algo que nos pasa a nosotros para el portal, para la feria. De hecho, Luis es partner de ya desde hace varios años y nos asesora en diversos aspectos para la mejora de la pauta que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, sin más, los dejo con Luis. Luis, te dejo la pantalla para que compartas. Gracias, gracias Sara. Gracias Karina, gracias Camila. Y gracias a las más de 100 personas que están conectadas hoy un viernes, ¿verdad? Hoy viernes a las casi 6 pm, todo finalizando nuestro día laboral y día del partido, así que vamos a hacer que esta presentación sea muy dinámica, súper rápida, pero a la vez efectiva. Así que vamos a preparar una presentación súper interesante, bastante a la vena, ¿ya? He desarrollado una presentación que va, que básicamente ha recogido todos los comentarios, digamos, dolencias que puede tener el rubro, ¿verdad? ¿Y por qué decidí titular, digamos, este tipo de conferencia de esa manera? Bueno, porque justamente en base a toda esta información que he podido recoger a lo largo del tiempo, en muchas asesorías con inmobiliarias, hoy en día las pautas de Google y Facebook se han vuelto algo muy, digamos, muy cliché, ¿verdad? Algo muy tradicional, esto es ya algo que mi competencia y hasta mi competencia más pequeñita que solamente tiene un proyecto de 10 unidades hace Google y Facebook, entonces, en realidad, ya no marca la diferencia si invierto en este tipo de plataformas, quizá hace 4 o 5 años sí, pero hoy en día esto ya no, entonces, ¿cómo deleito, cómo hago que mi lead sea cada vez de mejor calidad, cómo hago que las personas se queden en un mejor tiempo de mi página web? Bueno, hoy día vamos a ver un poquito de estos temas, ¿verdad? que son muy distintos a la parte tradicional de lo digital que siempre le digo que es Google y Facebook. Esta es mi agencia, ese es el eslogan de la agencia que nosotros tenemos una publicidad mucho mejor conectada, este es el título que vimos el día de hoy y este es un pequeño overview de mi persona, ¿no? Es un empresario que tiene más de 10 años de experiencia en todo el rubro publicitario, tecnológico, digital, actualmente soy hoy fundador de Smart Brands Advertising, soy gerente también de mi propio restaurante que se llama Kings & Burgers & Wings y para los que no saben también he escrito un libro, ¿no? donde me invitaron y se llama Este Emprendimiento de Innovación en el Perú, lo cual lo pueden encontrar en diferentes lados como en Amazon también para que lo puedan comprar y colaboro con distintas instituciones, ¿no? O sea, trabajo con Smart Brands, soy profesor de ADEX, he trabajado en el grupo de comercio, he trabajado en el X, en Kinza, en Innovaciones, etcétera. Entonces, en base a toda esa expertise de muchas reuniones, de muchos clientes, hemos hecho este PPT. Ahora, voy a comenzar este PPT con esta figura. Quiero que todos los espectadores vean esto. Hoy en día, la parte digital avanza a pasos agigantados, ¿verdad? Entonces, lógicamente, todos los rubros y todas las categorías comienzan a adaptarse a esta nueva realidad. El Perú no es ajeno a ello. El Perú es un muy buen país con crecimiento exponencial a nivel digital a diferencia de otros pares. No estamos muy lejos de Colombia, no estamos muy lejos de repente de Chile, estamos un poquito, sí, más alejados que México. Sin embargo, ya la tendencia se comienza a compartir en Perú acerca de la nueva onda digital. ¿Por qué les muestro esto, estas imágenes? Porque si antes nos parecía muy descabellado pretender encontrar, reservar y comprar un auto a través de nuestro canal digital, hoy en día lo vemos. Y vemos campañas de marcas grandes que se adecúan y quieren participar de los cybers que hay hoy en día y que dan descuentos a los autos, etcétera. Pero lo más importante de esto es que no es que esta empresa alemana, Audi, piense y diga oye, la gente en Perú me va a comprar a través de mi canal digital y por eso estoy haciendo mi web. No es tanto por allí, es porque en realidad Audi se está preparando para la tendencia que es a donde está corriendo hoy en día, digamos, el consumidor. El consumidor está cambiando su forma de pensar y de ver las cosas. Por ende, Audi ya se preparó para esto y no es ajeno a los tipos de reserva tu auto a través de nuestra página web. Entonces, ¿por qué yo quiero que un cliente reserve un auto de 38 mil, 40 mil, 68 mil dólares a través de una página web? Porque hay un mensaje importante detrás de esto. El mensaje es quiero que veas que yo soy una empresa moderna, quiero que veas que yo te doy facilidades de pago, quiero que veas que yo te doy facilidades para que puedas reservar el producto que tú quieres y lo más importante de esto, quiero traer visitas a mi página web. ¿Ok? Lo que permite esto es que el vendedor tenga una nueva opción, digamos, de compra del vehículo, de separación de un vehículo. Yo no voy a pasar mi tarjeta de crédito por 38 mil dólares, no. Yo voy a pasar mi tarjeta de crédito por 500, por 1.000 o por 2.000 dólares para separar la unidad. Es así como funciona este e-commerce. ¿Ok? Entonces, si yo veo que un rubro automotriz de lujo ya está comenzando en Perú a dar este tipo de saltos, el rubro inmobiliario no es ajeno a ello y ustedes deben conocer que su competencia ya está entrando a este tipo de experiencia de compra digital. ¿Verdad? Yo les decía hace un momento que en realidad las plataformas, las marcas, etcétera, utilizan este tipo, digamos, de gancho, ¿no? O de no experiencia para traer tráfico web. Y es que se dieron cuenta que el tráfico web es el éxito. Esa es la clave de realidad de tener un mejor lead en el camino. Es tener cada vez un mejor tráfico web, un mejor tiempo de permanencia que es lo que he colocado aquí. ¿Verdad? Yo les he colocado aquí un dato. Una web con un mejor tráfico permitirá performar hasta un 12% mejor de los leads recibidos. Ustedes lo habrán visto. Recibo un lead de mi página web y recibo un lead de un curioso en Facebook. ¿Quién es el que tiene, digamos, un mayor interés de permanecer o de venir a visitarme a caseta o de conocer más el proyecto? Pues definitivamente, en base a estadística, lo hace alguien que ha venido a través de una página web. Pero, ¿qué es tener un buen tráfico web? Para mí, en base a la experiencia que yo he visto, es tener un buen tráfico web es tener más de 200.000 visitas en un site. Ahora, ustedes pueden decir, oye Luis, pero eso es descabellado, yo vendo departamentos, ¿cómo yo puedo tener 200.000 visitas? Yo les digo que hay una empresa de su competencia, que no la voy a nombrar aquí para no ser de Cherry, que tiene más de 300.000 visitas y es una inmobiliaria. Y yo les aseguro que esa inmobiliaria factura, por lo menos, está en el top 5 de facturación a nivel de departamentos y ventas en general. Pero es la inmobiliaria que he encontrado que tiene un mayor tráfico web, ¿no? Pero, ¿qué más tengo que, digamos, considerar para que mi página web sea efectiva? Primero, que el 70% del tráfico provenga del nivel orgánico y un 30% venga del nivel pagado. Esto lo puedo saber a través de Google Analytics y puedes extraer la información y comenzar a analizar un poco más sobre ello. Luego, tener también un promedio de visitas. ¿A qué me refiero con promedio de visitas de página? Ustedes habrán visto que hay personas que desarrollan una página web bien chévere y el curioso entra, se queda 30 segundos y se va. Bueno, este tipo de visitas a las páginas en general como Audi no les interesan. Ellos quieren que una persona llegue, vea una buena foto, vea una buena característica del producto, vea que tiene la posibilidad de reservar, vea que hay un chatbot y permanezca mucho más tiempo en la página web. ¿Qué va a ser esto a la vez? Que tu posicionamiento SEO o sea orgánico sea mucho más efectivo. ¿Verdad? Si cumplimos estas por lo menos una de las tres variables. Aquí he dejado algunos datos de cómo elevo el tráfico porque parte de ver estas nuevas herramientas es analizar la página web, es analizar cómo he ido hacia atrás, es analizar qué relevancia le he dado a mi página web, qué tanto mis proyectos están distribuidos en diferentes links de páginas web, no están unificados en un solo lugar, cómo está construido el SEO, cómo están, digamos, construidas las keywords que están orgánicas adentro, he trabajado alguna vez algún posicionamiento, si nunca lo he hecho, bueno, si yo quiero elevar mi tráfico, tengo que empezar por la parte de SEO, ¿no? Que es nuevamente todo un trabajo y un estudio que por lo menos dura tres meses, pero es una excelente inversión porque te vas a ahorrar a la vez e indirectamente una gran cantidad de presupuesto en tu publicidad paga. Tienes que tener una buena página web en el sentido de que esta página tiene que estar construida de manera correcta. Yo he visto en el camino que muchos clientes tienen varios proyectos, sin embargo, estos proyectos no conducen entre sí hacia una misma página, sino todos están separados, ya sea con un nombre específico, ya sea que los links no están bien construidos, ya sea que no están todos en un mismo servidor, hay muchos detalles ahí que no ayudan a la parte SEO. Las reservas online, yo les digo, es una tendencia, es algo que el rubro inmobiliario de a pocos, ya hay clientes, ustedes deben conocerlos, que hacen reservas online, pero lo hacen ¿para qué? Para que esto te sirva como gancho, ¿no? Y que la persona aprenda a educarse mucho mejor a través de una página web o conocer más tu producto a través de tu página web. Porque lo que hacen las empresas hoy en día es generar incentivos ¿para qué? para que generen ventas a través de esta página web. Entonces, es importantísimo que el tema de las reservas online estén fijas y tú puedas construir una página web que realmente pueda soportar un tráfico adecuado, que pueda soportar una pasarela de compras o una pasarela de reservas y con eso recompensar a tu cliente. O sea, a nivel de marketing, las reservas online pueden ser utilizadas a favor, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día esto es parte de, inclusive, muchas campañas de publicidad de reserva ahora y llévate este porcentaje de descuento. Reserva ahora y llévate este producto adicional, etc. Lo que buscamos es enganchar al cliente porque si yo ya lo enganché con algo de dinero voy a tener un compromiso mucho mayor a que alguien que solamente visite que por ahí está esperando ciertas aprobaciones, etc. Mejores descripciones de producto. Las descripciones de producto muchas veces no están bien configuradas dentro de una página web. Esto hay que ver porque una vez tiene una unidad, entras a la unidad y simplemente la unidad es como un catálogo que vas pasando sobre una misma página pero tu link superior nunca se mueve. Quiere decir que no hay relevancia ni no hay comunicación entre el tipo de departamento que muestras y el link que sale. Esto no te va a ayudar en el posicionamiento. Más de un proyecto de una sola web yo lo recomiendo. Vamos a ver hoy en día automatizaciones y digitalización de procesos que es importante de estas herramientas nuevas vamos a ver lo que son los referals y vamos a ver lo que es la publicidad programática. Cuando yo hablo de más de un proyecto de una sola web me refiero a este tipo de páginas web diseñadas exclusivamente con unidades puestas en un solo desarrollo o sea en un solo núcleo. Si se dan cuenta Half Life que es una empresa en realidad mexicana no es peruana tienen una página web más de ocho proyectos colocados y si tú le das clic a cada uno de los proyectos lógicamente te va a llevar a otra sección interna si tú le das clic a los proyectos que tienen interno te va a llevar a otra sección en un link interno lo que hace que tengan un mejor ¿qué cosa? SEO y un mejor posicionamiento. O sea primera recomendación vamos a englobar todos mis proyectos en una sola página web ¿ok? Este es lo mejor que nosotros podríamos hacer ¿por qué? Con este sencillo paso que es muy sencillo al momento de desarrollar la página web puedo ahorrarme mucho presupuesto y puedo tener un mejor posicionamiento. Cuando hablamos ya de automatizaciones esto es algo muy interesante porque de hecho lo estábamos tocando hace un momento ¿no? Cuando el equipo de ACI está explicando acerca de las nuevas implementaciones que habían a nivel del chatbot acerca de las nuevas implementaciones que hay a través de Live que son implementaciones realmente muy buenas y que van acorde con lo que busca el consumidor que es rapidez en la atención. Sin embargo las ferias no son algo que ocurre en todo el año ¿verdad? ¿Qué hago si yo soy una inmobiliaria que necesita un tipo de desarrollo veloz? ¿no? No solamente quiero quedarme con un mail enviado sino quiero generar otro tipo de experiencia bueno la automatización se encarga justamente de ello lo que se encarga de la automatización es capturar el lead donde sea que estés ya sea en un formulario de Facebook ya sea en un formulario de Instagram donde hoy en día están los mayores consumidores o ya sea en tu página web y lo que puede hacer la automatización con ustedes es realmente algo muy muy bueno ¿por qué? porque puede automáticamente disparar cualquiera de las opciones que ustedes ven al lado derecho cuando yo hablo de poder generar una mejor comunicación digital con el cliente es porque justamente lo que buscamos es que este cliente se sienta desde el primer contacto digitalmente bien atendido ¿verdad? desde la oportunidad de darle en el mismo momento la oportunidad de darle de reservar una reunión live a través de un calendario hasta que este cliente reciba un mensaje de WhatsApp ¿verdad? en ese mismo instante al minuto de haber llenado su información y que este mensaje de WhatsApp lo lleve a mi página web para seguir generando tráfico o que este mensaje de WhatsApp lo lleve ¿a qué cosa? a descargar un catálogo o que lo lleve simplemente a hablar con un vendedor todas esas acciones de la automatización son hoy en día muy básicas para poder elevar ¿qué cosa? la atracción que el cliente tiene hacia nuestro producto esto no lo hace todo el mundo ¿ok? ¿por qué? porque las personas tienen ciertos desconocimientos de cómo implementar este tipo de desarrollos que normalmente se hacen con las tecnologías que yo coloco aquí pero estas tecnologías que yo coloco aquí no son tecnologías que yo voy abro y configuro excepto ManyChat ¿no? que es algo operativo pesado pero se puede hacer sin embargo las automatizaciones que yo he demostrado hace un momento ¿no? ya requieren de código ya requieren de tecnología de por medio para que esto ocurra ¿no? para que se dispare de alguna u otra manera el mail el mensaje de texto el mensaje de whatsapp la calendarización etcétera entonces si yo no utilizo la tecnología para poder elevar o para poder digamos mantener a mi cliente en vilo pues voy a seguir trabajando con google y facebook voy a seguir recibiendo mis leads en un drive o en mi crm y voy a hacerlo de siempre levantar el teléfono y llamar eso es algo que en realidad ya el cliente no está buscando el cliente está buscando que le generemos una experiencia de trabajo digital y lo podemos hacer de manera automática a través de esas herramientas o a través de el whatsapp el whatsapp es una muy buena manera y aquí les he dejado un ejemplo muy sencillo ¿no? de una conferencia que yo tuve hace un mes aproximadamente y cómo pudimos trabajar la automatización del whatsapp ¿no? esta automatización del whatsapp es muy efectiva si realmente se sabe digamos colocar en el timing adecuado si realmente se tiene una cuenta comprobada de whatsapp si realmente se tienen las herramientas adecuadas para poder correr una campaña de whatsapp porque me ha pasado les ha pasado a ustedes y por ahí que lo habrán visto que si tú lanzas campañas de whatsapp masivas corres el riesgo de que te bloqueen el número entonces lo más adecuado es o utilizo un software que puede costar x cantidad de dinero o simplemente automatizo mi campaña de esta manera los software son muy buenos cuando yo trabajo bases de datos que tienen más de 10.000 contactos hacia arriba si yo soy una inmobiliaria que yo sé que no recibo en un mes 10.000 contactos lo que tengo que hacer es trabajar una automatización de este tipo tengo que atacar a mi cliente en el momento en que este lead se encuentra lo más caliente posible generando ¿qué cosa? una experiencia de trabajo digital la más efectiva posible a través de distintas soluciones una llamada un mensaje texto o un mensaje whatsapp y todo esto automáticamente entonces no es algo que jalado de los pelos que hoy en día te llama un operador a ofrecerte publicidad en México y en Estados Unidos funciona así aquí en Latinoamérica en en Chile y en Colombia se están implementando las llamadas automáticas en Perú todavía no porque se consideran algo invasivas sin embargo otros mercados lo utilizan es porque realmente hay un interés de por medio el usuario final interesado está dispuesto a escuchar una promoción entre distintas opciones que hay ¿ok? luego yo les he dejado aquí una par de herramientas que se llama Chili Peeper que se encarga de justamente enlazar tu página web ¿ya? con un calendario online ¿qué significa esto? un cliente está interesado en tu proyecto automáticamente va a dejar sus datos automáticamente este cliente va a recibir un mail este mail va a ser para agendar una reunión por Zoom o por Meet o como mejor se la acomode y digamos esta experiencia del contacto es decir reserva tu reunión hoy día conmigo te la puede dar esta plataforma o te la puede dar esta plataforma ¿ok? son dos plataformas distintas que se anexan al código de tu página web ¿no? se puede configurar esto y podemos configurarlo también a la vez para que sea un proceso automático para que la persona pueda sentirse como que oye que chévere ya llené mi dato y ahora ya puedo agendar una reunión ¿no? de repente hoy día mañana pasado si yo sé que vendo un tipo de departamento que es un precio alto o vendo un tipo de departamento muy especial entonces o vendo un departamento para ejecutivos y los ejecutivos que paran a mil es como que necesito agendar algo en mi calendario tengo este tipo de herramientas que en realidad ayudan un montón a ese proceso de digitalización recuerden que el secreto está en que todo tu proceso comercial al final se digitalice por medio de estas herramientas que son algunas de paga otras que requieren de codificación o sea de hay que meterle mano a ingeniería ahí y otras que son realmente gratis otro punto importante que he colocado aquí son los referals ¿qué son los referals? yo tengo una página web y yo les decía que el éxito de toda campaña web es traer tráfico si yo no tengo tráfico por más que tenga un millón de seguidores en Instagram y mucha comunidad en Facebook yo no vendo un producto social yo vendo un producto duro es un departamento ¿verdad? entonces el fin del rubro inmobiliario es traer tráfico a la página web ¿por qué? hoy en día no estamos acostumbrados a eso ¿por qué? porque no vemos data no vemos métrica entonces no sabemos cómo sustentar a gerencia general que realmente el tráfico e invertir en traer en tener una buena página web es mucho mejor que solamente tirar una campaña en Facebook tirar una campaña en Instagram o en diferentes redes sociales ¿verdad? ¿qué es el referral? el referral en realidad son los otros caminos que tú puedes tener presencia para que la gente ingrese a tu página web vamos a ver por ejemplo si tú comienzas a enviar mensajes masivos a través del WhatsApp diciéndole a la gente oye visita mi página web visita mi página web estas personas van a ingresar a través del WhatsApp del link que tú les has dejado y van a ir automáticamente a tu página web ¿verdad? automáticamente este tipo ya de acción se llama referral y puedes generar tráfico a tu página web si tú sales en programatics del tipo real estate como casa strobit subes todos tus proyectos allí puedes generar tráfico a través de este de este meta buscador y llevarlos a dónde a tu página web entonces todas estas opciones van a hacer que tu página web crezca en tamaño crezca en visitas crezca en relevancia y cada vez que alguien busque proyectos relacionados al tuyo muy aparte de estar en la versión pagada puedes estar posicionado orgánicamente mucho mejor y vas a ver que vas a recibir una mejor y una mayor cantidad de leads hablando de lo que mostramos hace un momento ¿no? la publicidad programática es algo que realmente se ha vuelto muy innovador hoy en día y es parte de lo que les decía no vamos a ver hoy en día ni Google Ads ni Facebook Ads ni decirles todo lo que hay que hacer con analítica digital porque eso es algo muy obvio si no vamos hoy en día a explorar las herramientas que hemos visto hace un momento y las nuevas que están de tendencia ¿ok? ¿qué es la publicidad programática? ustedes acá hay muchos vendedores muchos gerentes de marketing jefes de marketing jefes de venta etcétera habrán escuchado de lo que es Google Display Google Display es una plataforma de Google Ads ¿no? que te permite lanzar imágenes a través de la red de Google ¿no? pero la publicidad programática es algo mucho más grande y compleja que Google Display ¿por qué? porque primero te permite comprar en tiempo real espacios en diferentes páginas web que uno mismo puede configurar ¿verdad? puede hacerlo mediante pujas puede segmentar mediante audiencias puede colocar publicidad mucho más afín y menos enlatada que una publicidad en Google Display porque las publicidades de Google Display son enlatadas son digamos perfiles ya hechos que se van disparando esto es mucho más digamos modificable vamos a ponerlo así la programática hoy en día es una tendencia en el extranjero en México y en Colombia no utilizan Google Ads Display para lanzar sus publicidades digamos del tipo imagen utilizan programática porque la programática tiene una mayor cantidad ¿ya? una mayor cantidad de digamos de stock disponible donde las personas pueden ingresar y pueden ver tu publicidad entonces ¿cómo funciona la programática? la gente se preguntará tenemos los anunciantes y tenemos las agencias como nosotros ¿no? los anunciantes colocan un presupuesto este presupuesto llega a un ad server que es un servidor enorme donde está colocado todo el tráfico web de distintas páginas este ad server se conecta con otros con otras empresas ¿ya? que se encargan de la distribución de la publicidad tenemos Tabula tenemos RTV House Liveful NMG etcétera ellos colocan tu publicidad ¿no? en un data exchange lo que hacemos con esto es subastas en tiempo real que es un RTV o Real Time Beating ¿no? estas subastas en tiempo real lo que van a hacer es que yo pueda modificar mi campaña en ese momento y ver cambios en el primer segundo yo eso no puedo hacer en Google Ads en Google Ads tú corres una campaña perfilas un producto sale tu publicidad puedes hacer remarketing etcétera el tipo de desarrollo pero si tú quieres hacer alguna modificación de edades bueno haces la modificación de edades y normal ya cambió las edades pero sin embargo no puedes entrar a más detalles de conocer en realidad el tipo de audiencia que hay a nivel general en todas las páginas ¿no? o sea no puedes saber quién está navegando en esta página qué está viendo cuánto tráfico tiene el tipo de página no sé pues de cuidados de la salud de personas que están averiguando más de cuidados del hogar de compras de departamentos etcétera bueno en este tipo de subastas sí puedes tener esa información ¿ok? lo que haces es perfilar el público objetivo ya que usted bueno ustedes mismos conocen la audiencia que manejan y vamos a segmentar la publicidad ¿verdad? entonces esta publicidad segmentada se va a arrojar a una audiencia mucho más ad hoc a lo que tú buscabas con una digamos con un arte muy distinto y lo vamos a ver hoy en día acá pero quiero que veamos esto bien en claro ¿por qué yo debo invertir en programática y puedes invertir en programática al igual que inviertes en Google y Facebook etcétera desde 500 dólares pero ¿por qué debería invertir en programática? porque al menos tienes pujas en tiempo real esto quiere decir que puedes hacer cambios en el momento y puedes ver resultados en el momento hay una mayor transparencia y control porque lógicamente estás atado a un act server directo de información que te está indicando cuánto es lo que tú estás pujando cuánto es lo que tú estás ofertando cuánto es lo que estás adquiriendo tu competencia etcétera hay una mayor capacidad de focalización al target eso es a lo que me refería puedo ir mucho más de forma específica a mi público objetivo tienes un mayor alcance por medio hay un mejor ratio de conversión esto está probado que hay un mejor ratio de conversión con la publicidad programática hay formatos no intrusivos hay formatos nativos que los vamos a ver hoy día y hay cuatro más cuatro veces más interés que una publicidad tradicional de Google Ads display lógicamente y tenemos publicidad nativa en páginas premium y anuncios de interés para el consumidor básicamente la segmentación aquí se ha de una manera muy sencilla clasificamos un target objetivo vamos a ver de ese target objetivo realmente quién es la audiencia que me interesa llevar voy a definir una inversión voy a definir una estrategia de trabajo voy a definir una comunicación en un diseño voy a optimizar porque voy a trabajar sobre esto y finalmente voy a tener unos leads de mejor calidad de los que me puede dar una red social X en la parte de real estate hay opciones muy buenas que tú no encuentras en Google Ads nuevamente hay opciones muy buenas que solamente las vas a ver y vas a poder correr en este tipo de herramientas por ejemplo si tú eres alguien que maneja muchos tipos de proyectos de diferentes precios te podría interesar manejar el tipo de carrusel con precios y nivel de producto en el caso de Google tú puedes correr este tipo de publicidades solamente si eres un e-commerce si eres un shopping de por medio pero no puedes correr este tipo de artes o normalmente este tipo de publicidades si tú estás en Google Ads ¿ok? este tipo de publicidades son exclusivas y algunas repetitivas ¿no? o sea son artes que algunas veces pueden coincidir con los artes que salen en Google Ads pero acá hay formatos mucho más interesantes muchos menos invasivos acá hay una plataforma que ahí me gusta trabajar que se llama Tabula ¿ok? ustedes habrán conocido Tabula lo habrán visto de repente porque Tabula está presente en muchos portales de noticias aquí en Perú o sea ¿qué quiere decir? que tiene espacios en lugares prime ¿verdad? el comercio RPP la república y estamos hablando de que solamente esos tres portales son los portales de noticias más visitados dentro del Perú de por sí por un bajo costo tengo opción de estar en este tipo de portales y con una publicidad muy efectiva ¿cuál es la diferencia de digamos de la publicidad tradicional de la programática de Tabula? es que Tabula primero trabaja con call to actions muy referidos al tema de noticias de información etcétera entonces las personas que tienen blogs y que quieren explotarlos o que tienen quieren crear alguna entrada específica para traer tráfico a su página web este es uno de los mejores portales para poder correr tu tipo de publicidad ¿ok? una publicidad no invasiva que se encuentra normalmente en el pie de página de todo digamos de estos portales que mencioné es una publicidad nueva puedes colocar otro tipo de fotos puedes ingresar a un nuevo perfil a nuevos lugares etcétera donde no está ni Facebook ni Google yo particularmente lo recomiendo un montón para el rubro del Real Estate cuando yo les comentaba que la publicidad del tipo nativa digamos aquí en la programática es posible es porque al lado izquierdo estoy viendo lo que es una publicidad o un anuncio digamos de contenido regular ¿ok? pero lo que ha hecho la programática es sacar anuncios nativos ustedes habrán visto ¿verdad? que les aparecen este tipo de anuncios ¿no? que se parecen mucho a publicaciones de Instagram ¿verdad? pero en realidad son ads que están allí ya este tipo de publicidades solamente puedes correrlas ¿a través de qué? de programática entonces lo podemos correr a través lógicamente de campañas como Tabula o RTV House etcétera muchas plataformas donde nos ayudan el tipo de contenido por ejemplo aquí estamos viendo dos tipos de contenido que normalmente se están viendo que ustedes van a ver en distintas páginas web si uno está navegando desde el mobile al lado izquierdo vemos un ejemplo de un pop-up ¿no? de una publicidad tradicional que sale hacia mi pantalla y me la cubre ¿verdad? ese tipo de publicidades ya no son muy recomendadas las publicidades realmente que están funcionando son como les dije hace un momento del tipo nativo estoy navegando estoy viendo noticias de deportes etcétera y me aparece un anuncio nativo de esta manera entonces esa es la mejor forma hoy en día de llegar a un nuevo cliente que puede estar perfilado hacia los productos que yo esté buscando ok entonces digamos la programática tiene también opciones para el rubro bien especializado de rubro inmobiliario que ustedes ya lo habrán visto y lo habrán conocido en este caso estamos hablando de anuncios por ejemplo en TROVIT en Mitula ¿de qué nos encargamos aquí? TROVIT y Mitula son metabuscadores comenzando por allí ¿qué es un metabuscador? es un digamos es un buscador que coloca una página web que netamente lo que hace es darte un referido ustedes habrán visto de Kayak por ejemplo de TROVIT etcétera metabuscadores que lo que hacen es referir páginas ¿no? o sea muchas veces inclusive en Kayak encuentras anuncios de Airbnb ¿verdad? porque lo que quieres es traer este tráfico alguna de esas opciones son estrategias de grow hacking que hacen las digamos las empresas gigantes a través de estos metabuscadores entonces lo que hacemos es ello ¿no? estar a través de un metabuscador ¿para qué? para generar más tráfico para tener más exposición y a un costo mucho más bajo ¿y por qué estar en un metabuscador? porque los metabuscadores tienen tráfico realmente muy muy alto si tú puedes colocar tu proyecto aquí que ustedes ya conocerán esta herramienta pero como les digo el objetivo final de esto es que buscar el tráfico el referido que mi página web se siga alimentando de más personas que las personas conozcan que tengo una pasarela de reserva de compra que tengo no sé pues videos en 3D etcétera el secreto está por allí por eso las estrategias digitales del tipo grow hacking como estas se encargan justamente de tratar de invertir la menor cantidad posible pero a la vez estas me reediten en resultados mucho más óptimos esta es una de ellas por lo menos no es costoso y tienes una muy buena oportunidad de exposición también y son algunas de las digamos de las opciones que nosotros tenemos aquí yo he dejado unos pilares de audiencia que básicamente lo que yo lo coloco aquí siempre ¿por qué? porque los jefes de marketing necesitan este tipo de frameworks de trabajo ese es el framework de trabajo que trabajamos que no valga ser la redundancia trabajamos en la agencia ¿no? nosotros lo que hacemos es trabajar con un embudo de conversión ¿no? este embudo de conversión tiene pilares tiene audiencias y tiene objetivos este tipo de digamos de frameworks de trabajo puede ayudar a los jefes de marketing a los jefes comerciales a los jefes de venta a poder ubicar mejor en qué etapa se encuentra ese lead que está recibiendo y qué tipo de información está esperando recibir ¿no? o está esperando digamos este lead de alguna manera básicamente recibir a nivel de si conoce el proyecto o no conoce el proyecto ya tiene experiencia comprando una no sé pues un algún departamento o casa anteriormente hay muchas características que uno debe evaluar de este perfil antes lógicamente de poder utilizar ese tipo de framework de trabajo yo lo debo aquí porque en realidad sirve un montón para lo que es todo el tema teórico ya de poder realizar alguna campaña de marketing en específico esto era lo que yo les quería mostrar en resumen del día de hoy no les quiero quitar más tiempo ya comienza el partido entonces básicamente para resumir la reunión que hemos tenido el día de hoy no solamente está invertir enormes cantidades en Google y Facebook sino podemos hacer inversiones tácticas a nivel de programática a nivel de tecnología a nivel de automatización a nivel de generar experiencia de compra con mi cliente a nivel de generar reservas de compras con mi cliente todo esto es algo que ya las compañías enormes están haciendo es una tendencia el rubro inmobiliario no puede ser ajeno a esta nueva tendencia entonces tenemos que caminar como se dice hacia el futuro tenemos que brindarle a nuestro cliente cada vez una solución mucho más ad hoc yo los invito a que puedan visitar mi página web a que puedan visitar mi perfil a que me escriban un correo o un mensaje si es que ustedes quieren conocer mucho más a detalles de cómo implementar este tipo de soluciones a cualquiera de sus proyectos que puedan tener yo agradezco al equipo CEI agradezco al equipo de Sara y todas las chicas por el tiempo y si tienen alguna duda o comentario lo podemos ver creo yo en este momento ya buenazo Luis gracias por tu super presentación Luis se queda igual en interno para responder cualquier pregunta igual me pueden pedir también su contacto o también está dejando Luis ahí la fotito igual le vamos a pasar la presentación de Luis ahí y nosotros si continuamos con la presentación Luis si me dejas compartir no me molesto no 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 yo agradezco a todos y cualquier duda comentario aquí estamos buenas listo entonces continuamos con con el taller y vamos a la parte de las obligaciones que tenemos para los que ya están participando en feria igual había algunos que están conectados que todavía no están inscritos todavía hay chance la feria arranca todavía el miércoles 14 y si el proyecto ya está en nexo en 5 minutos hacemos el pase a locura inmobiliaria como les conté son 15 días de campaña que vamos a tener incluyendo el 28 de julio que va a ser como un domingo más así que como les he comentado ya varios hay que reactivar el sector las ventas no pueden parar así que como asociación nosotros estamos impulsando eso como lo impulsamos cuando empezamos con la primera ola y la segunda así que hay que seguir con con la promoción del sector ya justamente para una de las principales responsabilidades que vamos a tener como participantes de la feria va a ser el registro de separaciones ya que previo al mes de junio los estuvimos molestando ahí para los exámenes de del reporte de separaciones y ventas que dieron varios ahí los estuvimos molestando yo sé que fue algo tedioso pero justamente parte de de esto es para poder contar con un reporte lo más real posible de cuán exitoso es la feria y cuánto es la convertibilidad que tenemos de los leads en separaciones cuántas caídas y cuántas ventas en ese sentido nosotros vamos a tener dos cortes que justamente Jocelyn nos va a ayudar con eso para comentarles cómo se va a hacer pero esto es una como les comenté obligaciones que tienen todos los participantes por esto ustedes van a recibir el reporte de resultados ya no el reporte de separaciones que era lo que medíamos antes vamos a entregar el reporte de resultados de feria que va a medir separaciones a un corte que va a ser a unos cuantos días de la feria y luego en un segundo corte que también vamos a tener que hacer el reporte para ver cuántas caídas o cuántas ya se van convirtiendo en ventas al mediano corto y mediano plazo ya entonces las dejo con Jocelyn a Jocelyn seguramente ya muchos la conocen es asistenta para el portal de Nexo Inmobiliario ella nos va a contar un poquito de esta de este requerimiento que necesitamos hacer todos listo gracias Arita bueno de todo buenas tardes con todos gracias por su tiempo el día de hoy más que todo es para hacer un refresh en realidad de cómo tenemos que hacer nuestro registro de separaciones como dice la diapositiva están en este caso obligados a registrar correctamente la procedencia y las separaciones que es básicamente en lo que se dieron las capacitaciones el mes pasado este bueno les mandamos un instructivo en su momento igual recordarles que si ustedes entran a feria porque a veces hay inmobiliarias que son nuevas o tienen algún tipo de duda o consulta pueden comunicarse conmigo creo que la mayoría ya tiene mi correo electrónico o mi celular de todas maneras lo voy a volver a dejar acá en el chat para poder este ayudarlos al momento de que ustedes actualicen lo que son sus separaciones y posteriormente o inclusivo ventas entonces el registro debe efectuarse como máximo el quinto día hábil del mes de agosto ustedes saben que todos los meses en el quinto día hábil tienen que confirmar lo que son las ventas que han tenido en el mes pero en este caso para la feria deben realizar también el registro de sus separaciones que hayan tenido por la misma correcto esto lo hacen desde el intranet desde la manera como se les indicó en la capacitación tanto de manera manual o como masiva mediante el excel ahora de repente si esa lista me permite un ratito en la pantalla puedo compartir el excel para mostrarles súper rápido cómo se hace perfecto entonces aquí tenemos lo que es este este es el reglamento de la feria en la última página van a poder encontrar lo mismo que está presentando en la diapositiva correcto recuerden que el campo de procedencia es el que se encuentra en las tres columnas consiguientes al estado del inmueble aquí es donde nosotros vamos a ingresar lo que son nuestras separaciones recuerden que debe ser la fecha de separación la cual se dio el precio de separación es el precio por el cual se va a vender el inmueble no es el precio de inicial que hay al cliente sino el precio por el cual se va a terminar vendiendo y cuando firme la minuta ese va a ser el precio final y la procedencia de separación en este caso debe ser feria digital ¿correcto? esto se hace de manera masiva y bueno aquí también tengo abierto en el internet de prueba recuerden que su proyecto ustedes en la parte de editar de frente van a ir al paso 2 que es la carga de tipologías el Excel ya saben que lo hace mediante la edición masiva y si quieren hacer de manera manual le dan clic en ver unidades y en ver unidades aquí también podemos cambiar de frente el estado supongamos que este departamento que está visible yo lo separé mediante la feria le voy a dar clic en no disponible separado correcto y me va a figurar la siguiente pantallita aquí en ver frente me va a figurar el precio de lista en el caso de que haya tenido algún tipo de oferta coloco el precio por el cual se va a vender la fecha en la cual se ha dado la separación y la procedencia de separación que aquí debe ser la de feria digital a 6 super importante recordarles que si la separación la van a hacer mediante la feria digital a 6 cuando esa separación pase a venta independientemente si se ve acá uno o dos meses la procedencia debe ser la misma pero lo que son lo que les indicaba Sara es que las separaciones después del quinto día útil de agosto a los 30 días se le va a dar ya a ustedes un reporte correcto de las separaciones y de los resultados que se han tenido por la feria por eso es súper importante que ustedes ingresen las separaciones y realicen lo que sea confirmación también de sus ventas de esta manera siempre con la procedencia de feria digital a 6 de esta manera nos va a permitir que demos una información correcta para ustedes ¿sí? entonces como le digo es súper sencillo esta capacitación ya se había dado simplemente es ingresar y darle clic en feria digital a 6 de la misma manera que hacemos en el Excel si lo queremos hacer de forma máxima ¿correcto? entonces ahorita yo les voy a dejar en el chat lo que es igual mi correo electrónico y mi celular corporativo para que cualquier consulta que tengan cuando ya comience la feria y tengan alguna separación y en el caso no puedan registrarla me comunican para yo poder apoyarlos Buenísimo Jocelyn Listo muchas gracias cualquier consulta igual aquí me quedo para responderles por interno Buenas o sí Jocelyn Sí importante es poder cargar el tema de la procedencia también para feria como les comentaba para poder medir el éxito de la feria de la pauta que estamos activando ¿no? y de todos los cambios o mejoras que estamos implementando para ver cuánto es la convertibilidad ya a venta ¿no? que digamos como siempre hemos conversado es el fin final de todas las actividades que nosotros hacemos ¿no? entonces ahí es importante que puedan hacerlo y puedan hacerlo a tiempo a los cortes que corresponden porque después también tenemos reclamos de que no está mi venta no está mi separación y es porque no lo están haciendo a tiempo entonces ahí a Jocelyn siempre la pueden molestar por correo por llamada por whatsapp si no les contesta porque está en capacitación también pueden pedir capacitaciones con ella pero por whatsapp o si no también nos avisan a nosotras para acosarla ¿ya? buenas entonces avanzamos un poquito más con la presentación yo si me das chance ya estamos por terminar por ahí una pregunta no sé si alguien me ayuda para responderle a los que ya ya están en feria y tienen sus proyectos activos sé que algunos habían inscrito proyectos que todavía no están activos importante que los vayan activando porque de ahí es que se va jalando el tema del programa de televisión el tema de la pauta en redes ¿no? importante que los vayan activando ahí nosotros estamos detrás de ustedes y para los que ya tienen activos los proyectos ya se ha activado el tema del paso 4 que lo van a encontrar en el intranet de Nexo como siempre para que ustedes puedan ya cargar las promociones como en las ferias anteriores además de las promociones hemos adicionado lo que son los cintillos que son jaladores de campaña ¿no? entonces lo que se les ha enviado en el instructivo es que en este primer cintillo que es el principal que aparece en el resultado de búsqueda podamos de manera uniforme todos colocar la cuota mensual promedio del departamento más bajo que tengan para más o menos como les digo tener un jalador de cuánto más o menos es la cuota mes que podría estar pagando persona por un departamento de ese proyecto ¿no? entonces eso va a ser en el sentido principal hagamos el cálculo en base al digamos lo más estándar 20 años cuota doble en julio y en diciembre ya eso nosotros nosotros vamos a encargar de poner legal que siempre está sujeto a cambios del tiempo digamos la cuota inicial que se va a dar la tasa que te dé el banco pero más o menos hagamos ese cálculo para tener un dato jalador y en el cintillo secundario que aparece ya en la hoja de proyecto aparece la parte del cintillo principal en la primera parte y luego aparece ya lo que ustedes van a llenar en su intranet en el cintillo principal y ahí vamos a colocar la cuota inicial que estamos pidiendo 1% 2% 5 10 15 lo que estén solicitando para digamos de esta forma tener uniforme los jaladores de campaña y la promoción como siempre la vamos a llenar que puede ser una y dos la promoción que carguemos se va a ver en la cotización que realiza el cliente por eso toda la publicidad va a decir descubre la promoción de este proyecto cotizando porque si la mostramos antes vamos a evitar que dejen el contacto o cotice entonces descubre la promoción cotizando esta unidad o este proyecto que es lo que estamos buscando el contacto para poder luego trabajarlo y cerrar eso importante para que lo tengan en cuenta se les envió el instructivo igual cualquier consulta nos pueden escribir también ya le hemos enviado el kit digital para que lo puedan sumar a todas sus piezas de los proyectos que estén participando en su página web en sus canales de atención en sus redes siempre no se olviden que donde lo usen tiene que dirigir el link a su página de locura inmobiliaria para poder medir el impacto de la feria es importante que volvamos a vestir la ciudad de la feria locura inmobiliaria entonces ya tienen digamos estas piezas son referenciales no hay que obviamente modificar el logo pero la pueden usar de diversas formas en base a la linea que ustedes tengan sin modificar obviamente el logo ni los colores digamos para estar ahí uniformes y lo tradicional para los que de repente aún no han enviado que creo que ahí también ya estaban varios avanzados tenemos publicidad en redes con pauta que es gratuito para todos los participantes es una un post digamos por por proyecto participante además en esta feria hemos adicionado un post institucional para que presenten digamos inmobiliaria ACEI presenta sus proyectos en Jesús María Miraflores San Isidro ¿no? y esa digamos ese anuncio va a llevar a tu página de inmobiliaria mientras que los anuncios de proyecto van a llevar a la página del proyecto entonces para los que aún no han enviado sé que ya estamos fuera de cupo pero Camila es buena y todavía lo va a esperar hasta hoy día trabajas a las 11 de la noche ¿ya? y lo que les comentaba de Locura TV es importante que el proyecto esté cargado actualizado con las mejores imágenes porque el programa de televisión recorre todo el portal y va mostrando el resultado de búsqueda distrito por distrito de lo que aparece en el portal entonces es importante tener las mejores imágenes tener la mejor descripción del proyecto para que digamos a través de estos videos podamos llegar también a otro grupo de clientes ¿ya? y bueno también para los que se han inscrito comentarles que el lunes 12 tenemos el segundo taller tenemos también de invitado en este caso a Evan González que trabaja también con nosotros de algoritmo nos va a hablar sobre analita digital aplicada al rubro inmobiliario eso es todo por mi parte no sé si alguien del equipo tiene algo más que compartir por ahí veo una pregunta redes sociales dice Tania también a los que tienen han comprado paquetes de redes sociales individuales también es el plazo hoy Tania si es mala no espera así que por favor cumplan con enviar sus artes para poder programar las pautas todos los días de la campaña igual vamos a programarla pero la idea es que tengan todos los días de campaña el anuncio que han hecho para sacar el máximo provecho a la publicidad que están pagando igual para el tema de las que son gratuitas listo el link del evento del 12 si se han inscrito ese evento se van a poder inscribir también en el otro porque le da acceso a los dos eventos igual se los pasamos por correo electrónico para que inviten a otros a otros compañeros ambos como este el evento del 12 tampoco tiene ningún costo es exclusivo para participantes de feria y clientes ya así que eso es todo por por mi lado no se olviden para los que no están en feria aún se pueden inscribir ya la feria todavía arranca el 14 de julio